Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. La figura, el Peke Schwarzman, que ganó sus dos partidos de single y sumado al triunfo también de Guido Pela, Argentina le dio vuelta una emotiva serie a Chile en San Juan en Copa Davis y se clasificó para volver a jugar en octubre el repechaje, intentando regresar al grupo mundial. Los chilenos, además del mundial, van a mirar la Davis por televisión. La imagen, les dejo este minuto de Manu Shinobili a pleno para que se deleiten. Partido clave, sábado por la noche entre San Antonio y Portland para ingresar a los playoffs. Momento crítico del juego y Manu hace todo esto, miren. Triple, después toma el rebote, otro triple, robo en la jugada siguiente y doble en bandeja para definir el juego y darle a los Spurs otra clasificación a la post-temporada. El pibe de 40 cada día juega mejor. La frase, la de Lautaro Acosta, hombre de Lanús, que era reporteado por la tele por haber sido elegido figura del partido. En vez de agradecer la distinción, le tiró con munición gruesa el juez del partido, Facundo Tello, que les cobró un penal en contra sobre el final del encuentro. Escuchen. Son un desastre. Tienen que ver más cosas, tienen que unificar criterios. Un codazo es lo mismo que un agarrón, porque si el codazo es amarilla, dos agarrones, dos amarillas, en donde no eran jugadas de gol, pero que de acá al final del campeonato, la fecha que viene y en las que vienen, no nos perjudiquen más. Que no nos perjudiquen más porque son un desastre los árbitros. ¡Qué caliente que estaba este muchacho, por favor! ¡El gol! Este de Varela en la agonía del partido para rescatar un valioso empate para Newells en Tucumán y así cortar la racha de derrota fuera de casa. Y también estos dos, el de Cabezas y el de San Pedri para el triunfo de Central frente a Belgrano, que dejó al canalla cerca de la zona de clasificación a las copas. El número 40, los hat-tricks que anotó Messi en Barcelona. Una animalada, incluyendo el del otro día para que su equipo derrote 3 a 1 al Leganés y que dé un paso de ganar la liga. Además, esta semana se juega el pasaje a Semien Champions y ya está en la final de la Copa del Rey. ¡Guardate algo para el Mundial, enano, por favor! ¡La perlita! Esto pasó en el ascenso inglés, partido clave para asumir a la Premier. Los Wolves le ganaban como visitantes al Cardiff, pero a los 94, sí, a los 94, el juez le da un penal al equipo local. El arquero lo ataja, pero en el rebote. El colegiado, en una sospechosa actitud, pita otro penal para el local. Y entonces, justicia divina, el travesaño hace su parte y los Wolves ganaron un partido para la historia. ¡Qué lindo que es el fútbol, ¿no?